bueno acá la tengo secando el al sol ya está ya está seca prácticamente está la peludita acá tenemos otra que ingresó hace un rato miren esta miren la cantidad de de pelo de perro que tiene y acá tenemos esta otra también para hacer vamos a ver si nos da tiempo de hacer hoy mirá lo primero que tenés que hacer es agarrar este cepillo que es específico para sacar pelo de perro e ir haciendo montones de pelo de perro este le va dando ahí y va haciendo montones de pelo perro después lo podés juntar con esto te pones un guante y juntas todo le pasa el aspirador y lo juntas todo voy ahí para mí después que lo tenés ahí lo más fácil después ahora se le da otra pasada de toda esa parte yo ya le pasé solo con el cepillo para sacar los pelos ve cómo está esto después haces otro montoncito así y después yo lo que voy a hacer aspiro esto y le doy una aspirada a toda la la alfombra bueno mira yo te muestro acá esta parte solamente lo que le hice fue sacarle los pelos de perro y aspirarla y mira esa parte está sin tocar sin aspirar sin sacar los pelos de perro ve la diferencia mira ves mira todavía falta limpiarla pues ya está ahí todo 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 ¡Gracias! 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 Bueno y esto es lo mismo que la otra. Acá ya está pronta y del otro lado solamente le pasé el de los pelos para sacar la mayoría de los pelos y quería darle otra aspiradita. Y ahora le vamos a pasar la máquina para que vean la diferencia como queda. Ya quedó pronta esta. Ya está seca como quien dice. La tengo... Se está oreando un poco más acá el sol. Y así quedó. ¿Se acuerdan cómo estaba? De pelos, de...